¿Qué pasa, papá? Llama al 1-888-GINARTE ¡GINARTE! Ganaba bien en la construcción y le enviaba dinero a mi familia, pero el jefe nos apresuraba demasiado y por eso me caí del andamio. Quedé muy mal, sin poder trabajar y sin poder ayudar a mi familia. El jefe dijo que como ilegal no podía ayudarme en nada, pero GINARTE lo hizo pagar en corte. ¿Qué pasa, papá? Ya no trabajo, pero gracias a GINARTE mi familia y yo vivimos muy bien. Llama al 1-888-GINARTE ¡GINARTE!